¿Qué tal? Muy buenas noches, San Antonio. A esta hora estamos interrumpiendo la programación para traerle un aviso muy importante. El Servicio Nacional de Meteorología acaba de informar que se mantiene un aviso por tornado, específicamente al oeste de San Antonio, entre el área de la Prior, así como también nuestros amigos en el área de Batesville. Tenga muchísima precaución, este es el momento en donde tiene que buscar refugio, porque ya estamos registrando fuerte viento, incluso rotación en algunos sectores. Noten nada más todas las descargas eléctricas que estamos registrando en esa región, muy cerca de la carretera 57, vuelvo a repetirle, en este instante un aviso por tornado se mantiene latente. Ahora, además, estamos registrando granizo en ese sector, como puede ver muy cerca, como le vuelvo a repetir, de la carretera 57, así como también en la carretera 83, específicamente ustedes en el área de la Prior están recibiendo lo peor. En este instante se registra granizo, incluso un poco más grande, de una moneda de 25 centavos. Por supuesto, le estamos preparando cobertura especial en Punto de las Días, aquí en Noticias Univision 41. Seguimos con nuestra programación habitual. Once de la noche, con cinco minutos, tiene imágenes de lo que está ocurriendo en vivo en nuestras carreteras, note las fuertes descargas eléctricas, ahí tiene la Interestatal 10 a la altura de algunos sectores como Road Fair, estamos registrando incluso actividad vehicular, son impresionantes esas imágenes, también en el área de Bernie Stage, por favor, si va a salir de casa, hágalo con mucho cuidado y si no tiene que hacerlo, no lo haga y tiene la 10 en el oeste a la altura de la 16.04 y miren nada más cómo está también en el área de la cantera. Bueno, pues gracias por estar en sintonía a través de nuestra página de Facebook y también de nuestra aplicación de Emisión 41, bienvenidos a todos nuestros seguidores, estamos con alerta en el tiempo, riesgo de granizo, fuerte viento y ya informábamos también hace dos horas que registramos una alerta, un aviso por tornado, específicamente en el área de Batesville, así como también la Prior, ahí tiene nuestro radar 41 en vivo, estamos aquí para informarles a todos ustedes, nuestro radar 41 en tiempo real, ahora que son las 11 con seis minutos, note cómo en este instante la línea de tormentas está atravesando el área de San Antonio, no obstante, se mantienen varios avisos a esta hora, principalmente se han extendido hasta la media noche, lo peor se está registrando, ya lo veíamos en esas imágenes impresionantes sobre nuestras carreteras, vamos a adentrarnos principalmente sobre el condado Béjar, que es lo que muchas personas prácticamente nos están informando, que incluso ya hay varios apagones, estamos leyendo sus comentarios a través de Facebook, por favor, si tiene imágenes, compártalas también con nosotros, vean el área de Elotes, aquí se lo voy a marcar, así como también nuestros amigos en el área de Castroville, están registrando toda esta actividad de lluvia, San Antonio, ya podemos ver el borde de esa línea de tormentas, es ese frente que está cruzando la región, y lo que además está ocasionando es que estemos registrando fuertes ráfagas de viento, muchos nos preguntaban, ¿qué es lo que se puede esperar para las próximas horas, Gabriel? Bueno, al momento, principalmente lluvia, que pudiera dejar acumulados de entre una pulgada hasta las dos pulgadas, ahí tiene la información, granizo que ya se ha registrado del tamaño de una moneda de 25 centavos, en otros sectores un poco más grande, ojo, no descarto las inundaciones también en zonas aisladas, como le comenté, y pues recuerde que cuando tenemos riesgo de tiempo severo, nunca se puede descartar la formación de algún tornado. Una cosa muy importante que me gustaría mencionar son los acumulados estimados de lluvia, y es que ha llovido sin parar desde las 7 de la noche, en gran parte de nuestra frontera, en el área de Ubalde, así como también Hondo, y al momento todo indica que hemos registrado, vamos a actualizar nuestra gráfica para sacar prácticamente lo nuevo que hemos registrado, 1.6 en acumulados de lluvia, en las últimas horas, también al sur de Hondo, 1.2 en San Antonio, todavía no vemos mucha precipitación acumulada, pero es que recuerde que ese frente continúa atravesando nuestra área de cobertura, no ha cambiado absolutamente nada, el centro de proyección de tormentas continúa informando que nos mantenemos bajo un riesgo nivel número 3, esto es elevado, no solamente aquí en Béjar, sino que también en otros sectores como en el condado Bandera, en el área de González, nuestros amigos en Seguín, ustedes también hay que tener mucha precaución, estamos haciendo por supuesto esto a través de nuestra aplicación, así como también Facebook Live, buenas noches, también me voy a dar el tiempo para saludar y leer a las personas que están, Rosa Martínez, para Floresville, cómo está lo mismo que estamos registrando aquí en el área de San Antonio, como decíamos ya tiene imágenes o fotos y videos, compártalas por favor a través de nuestro inbox, estaremos por supuesto poniendo estas fotos y videos en unos cuantos minutos, Angélica Guajardo dice, hay una tempestad en Kerrville, se está lloviendo muy fuerte y esto fue hace 10 minutos, Consuelo Estrada, gracias por conectarte, también les informamos que si pueden por favor les pedimos que compartan este Facebook Live para que otras personas también estén informadas, West Overhills está terrible, los rayos están muy fuertes, esa es una cosa que estaba conversando con mi compañera Dariela antes del noticiero, tenemos mucha humedad, hay que recordar eso, y recuerde que entre más humedad, esto sirve como combustible para que se formen esas tormentas, es por eso que estamos con muchas descargas eléctricas aquí en nuestra área de cobertura, y ahora que estamos hablando de descargas, pues vamos a echarle un vistazo a nuestro mapa de rayos para poder ver dónde específicamente se mantienen todas estas descargas, principalmente sobre el condado Béjar, Bea. Lo más intenso está al sur, ya como lo decían nuestros seguidores de Facebook, en el área de Pleasanton, Pearsall, así como también el área de Hondo, y no es para menos, note nada más, dentro de ese círculo se mantienen todas esas descargas eléctricas que continúan minuto a minuto. Estamos también conectados a través del Servicio Nacional de Meteorología, y al momento han informado lo siguiente, al noroeste del condado Burnett, en tan solo 15 minutos han caído 2 pulgadas de lluvia, eso es lo que nos ha llegado, 11 con 8, el reporte reciente, en Béjar, informan, ok, si está confirmado, informan que ya cayó granizo del tamaño de un chícharo, en el condado Béjar, en el noroeste específicamente a la ciudad de San Antonio, y se han reportado en Burnett vientos de 55 millas por hora. Ahora que estamos hablando del viento, vamos a buscar nuestro mapa. Y bueno, pues a esta hora seguimos ya nuestra aplicación, y también a través de las redes sociales, me voy a salir de la toma, y lo voy a dejar precisamente con este mapa de los vientos, porque podemos apreciar que esos fuertes vientos se están dominando en gran parte del área de Victoria, así como también Fredericksburg, y por supuesto el área de Horseshoe Bay, pero pues como le digo, estamos a través de las redes sociales, con todos ustedes, y estamos leyendo sus preguntas, sus comentarios, tenemos por acá varias personas que pues prácticamente se han estado uniendo a través de las pláticas en Facebook Live, estamos a través de Univision San Antonio 41, y Univision Austin en 62, y tenemos preguntas de nuestra comunidad, por supuesto, ¿a qué horas comenzará a llover sobre la ciudad de San Antonio? Ya comenzará a llover en unos cuantos minutos, teníamos ese aviso por tornado, y vuelvo a repetir, ese aviso por tornado no estaba sobre la ciudad de San Antonio, ni en el condado Béjar, ese aviso por tornado estaba en el condado Kendall, que se mantiene al norte de la ciudad de San Antonio aproximadamente a 25 millas, también estamos a través de nuestra aplicación, si ustedes están en Facebook y nos están viendo, descarguen nuestra aplicación, porque ahí es donde le estamos mandando las alertas de lo que está ocurriendo, hemos registrado avisos por tormenta severa, avisos por tornado, e incluso también hemos registrado granizo, le tenemos fotografías a través de ahí también de nuestras redes, así que ya lo saben, búsquenos como Univision San Antonio, y por supuesto también nuestra aplicación de Univision 62. A esta hora, como le estábamos informando, ya poco a poco estamos viendo algo de granizo en algunos puntos de nuestra área de cobertura, y esos fuertes vientos pues están predominando principalmente del norte, estábamos viendo a mi compañero Antonio Guillén, que nos estaba comentando que pues prácticamente ya poco a poco va bajando esa temperatura, y es que de aquí, al menos hasta el domingo, estaremos amaneciendo con temperaturas de sensación muy cerca del punto de congelación, habrá que tener mucho cuidado, mientras tanto nos dice Bet Luna, será grande el granizo en la ciudad de San Antonio y Austin como para dañar los carros, al momento todo parece indicar que no, solamente hemos estado registrando granizo del tamaño de una moneda de 25 centavos, de hecho, vámonos con nuestro radar en este instante para poder apreciar más o menos dónde se encuentra la trayectoria de esta tormenta, y vamos a adentrarnos principalmente en el área de Blanco, vamos a hablar por partes, principalmente en Johnson City, Blanco, y en la carretera 281, ya estamos viendo esas fuertes descargas eléctricas en San Antonio, vean poco a poco, ya esta línea de tormentas está haciendo su trayectoria para la ciudad del Álamo, ustedes en unos cuantos minutos ya comenzarán a registrar esos fuertes vientos, y vean si nos adentramos al área de Castroville, al área de Hondo, ustedes en la carretera 90, Leon Valley, ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Univisión 41, a esta hora estamos interrumpiendo la programación para traer la información de última hora, y es que se acaba de activar un aviso por tormenta severa para lo que es el condado de Béjar, sin más ni menos, vamos a echarle un vistazo a lo que estamos registrando en nuestro radar 41, podemos apreciar fuertes descargas eléctricas en gran parte de lo que viene siendo el condado Béjar, precisamente estamos hablando de lo que está ocurriendo hacia lo que es el este de la ciudad de San Antonio, este aviso se acaba de extender hace unos cuantos minutos de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología, pero vea que la probabilidad de lluvia se está incluso acercando hacia lo que es el área de lotes, todo esto se debe al sistema tropical Imelda, el cual ha estado haciendo de las suyas, incluso para lo que es el área de Houston, podemos apreciar que incluso la precipitación comienza a registrarse para gran parte de lo que viene siendo el área de lo que es nuestra área de cobertura, podemos ver que incluso hay el riesgo de granizo, ya hay reportes a esta hora de la noche precisamente que se está registrando granizo poquito más grande del tamaño de una moneda de 25 centavos, así que es importante que tengan muchísima precaución por favor a la hora de conducir por las carreteras, ahora bien, echémosle un vistazo también a lo que estamos registrando precisamente en cuanto a los a probabilidad de lluvia acumulada en gran parte de lo que vienen siendo nuestras carreteras, porciones de Marión, así como también Seguín, se están viendo afectadas y por si fuera poco también estos acumulados afectan lo que viene siendo lo que es la carretera 35, así como también lo que viene siendo la Interestatal 10. Mientras tanto, vean nada más, estamos hablando de casi las tres pulgadas hacia lo que viene siendo el sur de Shirts, así como también porciones del sur de Seguín, esto es peligroso, todo esto se debe como le digo a ese sistema tropical Imelda, el cual continúa afectando a Houston, aviso por inundaciones repentinas hasta lo que viene siendo la media noche, y aquí podemos apreciar nuestro satélite tropical en donde podemos ver toda esa lluvia que comienza a registrarse para lo que viene siendo la ciudad de San Antonio, al sur precisamente también y norte del corredor de la Interestatal 35. Más detalles, por supuesto, a las 10 de la noche, está en sintonía de Univisión 41.